Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Carmen Martínez y los invito a que estén con nosotros durante este espacio de zona de entrevista. El día de hoy tengo tres invitadas que provienen de Dolores Hidalgo, representando a dos asociaciones que están trabajando fuertemente en la defensa de la cuenca de la independencia, sobre todo en una cuestión que está ocurriendo en estos momentos, que es la intención de una empresa canadiense de colocarse para hacer minería a cielo abierto en el Cerro del Gallo, un asunto que ha causado la inconformidad de muchos ciudadanos y que como ellas están intentando evitar que esta empresa pueda realizar la actividad que causaría un daño ecológico bastante grave y que ellas nos vienen a presentar el día de hoy, así que les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Las presento a Mercedes Páramo, Rocío González e Hichel Moreno, que vienen de dos asociaciones. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntenos un poco a qué asociaciones representan. Yo sé que son asociaciones interesadas en la salvación y en la protección de la cuenca de la independencia. Pues bueno, estamos representando a la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, que es la CODECIM. Esta organización que agrupa a varias comunidades ya tiene más de casi cerca de 10 años y surge a partir de las problemáticas principalmente con el agua que hay en la región de la cuenca de la independencia. Vienen también de los guardianes, ¿no? De un colectivo, un colectivo de jóvenes que le está dando al tema ambiental en la cuenca de la independencia. Este colectivo surge a partir de ver las problemáticas que hay y que no hay una difusión como se debería de haber en la cuenca de la independencia. Primero que nada, me gustaría poner en contexto cuál es la importancia de la cuenca de la independencia para Dolores Hidalgo y otros municipios vecinos. ¿Por qué es tan importante la defensa y la protección de este espacio? Bien, la cuenca de la independencia es un microecosistema que está integrado por dos mantos acuíferos que se interconectan entre sí. Este microecosistema, además de que está interconectado, no hay una división, es decir, las divisiones municipales no necesariamente son las divisiones del microecosistema. Entonces, por ejemplo, abarca los municipios de Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora, San Felipe y, pues, como comentaba Ixchel, esta es una sola cuenca y es un solo acuífero, aunque administrativamente lo han dividido en dos acuíferos. Está reconocido por estudios que ha realizado la UNAM que esta cuenca es un solo acuífero. Entonces, el agua subterránea está compartida por los siete municipios y, pues, la cuenca tiene una topografía muy particular porque ahí se conjuntan estos siete municipios. Entonces, todo el ciclo del agua que se lleva a cabo en esta región, las escorrentías, el agua que fluye en las lluvias, pues, todas las escorrentías pasan por este territorio y llegan a la parte baja de la cuenca que es San Miguel de Allende. Y, pues, ahí tenemos una de las presas más grandes del estado que es la presa Allende. Entonces, esta presa Allende recolecta todo el agua de escurrimiento que hay en esta cuenca. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante centrarnos y enfocarnos en toda la cuenca, no nada más en un municipio que, en este caso, de lo que estamos hablando el día de hoy, pues, es la minería, bueno, es la minería cielo abierto, que en particular va a estar en el municipio de Dolores, pero no queremos centrarnos solamente en el municipio de Dolores, sino más bien en toda la región de la cuenca de la independencia. Es decir, que en caso de que se concrete este proyecto, que se vende como una actividad económica positiva para el municipio, se estaría afectando no solamente a Dolores Hidalgo, sino a los siete municipios que abarca la cuenca. Así es. ¿Cuáles son los aspectos negativos que ustedes han revisado en este proyecto que estaría asentándose en el Cerro del Gallo? Mira, uno de los principales es la sobreexplotación del agua. De por sí, en la cuenca de la independencia no hay agua joven. Entonces, tenemos esos problemas de agua contaminada por arsénico y floruro, ya problemas severos en la salud. Aparte, también hay otros problemas en el territorio, como el saqueo de arena y grava, desertificación, daño a los polinizadores. Y entonces, con este proyecto Cerro del Gallo de la empresa canadiense Argonat Gold, pues se va a extraer una gran cantidad de agua. Y entonces, como lo mencionan las compañeras, no es solamente en Dolores Hidalgo el agua, o no solamente es en San Antón de las Minas, sino también es en todo el territorio cuenca de la independencia. ¿Cuál es la diferencia, si ustedes saben, entre la minería normal, la que va como subterránea, a la minería a cielo abierto? ¿Y por qué es mucho más peligrosa o mucho más dañina para el ambiente? El proceso de la minería a cielo abierto, para la extracción de metales, se utiliza un proceso que se llama lixiviación, que en este caso va a ser lixiviación en pilas, para la cual se utilizan químicos como es... El cianuro y el ácido sulfúrico, entre otros. Entonces, detonan el cerro, que en este caso sería el Cerro del Gallo, luego ya queda la roca fracturada, la llevan a las pilas y ahí usan una cantidad grandísima, inmensa de agua con cianuro para separar todos los metales y no solamente es el oro y la plata, sino se van más metales, hierro, arsénico, plomo, todos esos metales y luego pasan a otro proceso en donde se separa el oro y la plata. Y después, pues esos residuos, ¿a dónde van, no? Los ponen en las zonas bajas o los ponen ahí mismo dentro del proceso, pero el ciclo del agua, cuando llueve, todos los jales, los va arrastrando. Cuando hace viento también se van dispersando a todos los municipios hasta donde llegue el viento. Y pues también hay que rescatar que este tipo de minería es intensiva, no se parece a la minería a la que estamos acostumbrados o a la minería que por años ha existido este, pues en nuestro estado, en Guanajuato. Es muy intensiva porque trabaja rápidamente y como mencionaba Rocío, pues es, tiene que triturar la roca, pero a velocidades mayores. Entonces sabemos que van a ir detonando poco a poco el Cerro del Gallo y bueno, es un ecosistema pues particular, pero pues va a impactar muchísimo a esta región. ¿Qué dicen los habitantes sobre todo de la zona de este Cerro del Gallo, de las comunidades aledañas? ¿Están preocupados? ¿Cuáles son las inconformidades que han manifestado tanto con ustedes que ya están haciendo un movimiento bastante importante en el municipio como con las autoridades? Es importante mencionar que la información que tenemos la ciudadanía es a cuenta gotas. Entonces muchas veces no está difundida la información de qué es, por ejemplo, la minería si lo abierto, cuáles son las concesiones de agua que se tienen, cuántas son las concesiones para la explotación de minerales, cuánto es el territorio que abarca. Entonces, por una parte hay personas que aún todavía no se enteran del todo, pero en las comunidades más cercanas hay un rechazo al proyecto de minería. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay personas quienes lo apoyan a partir de la desinformación que genera la empresa, al decir que va a generar empleos, al decir que va a generar desarrollo económico. Pero recordemos que la minería y la minería como se está haciendo ahora necesita personal calificado, técnico, para poder hacer el trabajo que se requiere hacer en los procesos. Entonces, las personas de Dolores no somos personas que nos dediquemos a la minería, no somos personas que tengamos formación en eso, somos personas en lo general que nos dedicamos a actividades productivas agrícolas. Entonces, el trabajo que ofrecen o la forma de... porque hay una manera de que ellos intentan convencer que son una empresa socialmente responsable, que son ambientalmente responsables y que se comprometen de alguna u otra manera a reparar los daños ambientales que puedan causar. Pero sabemos, por muchísimos ejemplos, a nivel América Latina, no solo en México, que los desastres ecológicos están ahí y que las afectaciones no han sido resarcidas por las empresas que los han causado. Las autoridades, ¿qué han comentado en general de la información? ¿Les hablan de beneficios económicos? ¿Qué es lo que les dicen para tranquilizar a lo mejor estas inconformidades? ¿Y qué diálogo han tenido ustedes como asociación tanto con el municipio como con el Estado? Bueno, pues hace dos meses las comunidades que están cercanas al Cerro del Gallo convocaron una gran asamblea para informar cuál era la situación de estas comunidades que están cercanas al cerro y a la cual nosotros estuvimos presentes en esa asamblea que fue prácticamente informativa y ahí se tomó el acuerdo de que debía haber una asamblea más grande con el presidente municipal de Dolores, que está en este municipio, en Dolores Hidalgo. Entonces, a la semana se tuvo esta asamblea con el presidente municipal y lo que él comenta es que realmente la empresa minera no se ha acercado a pedir algún permiso o algo, no se ha acercado a esta administración. Entonces, pues él dice que no tiene mayor información y el compromiso de él fue enviar a regidores para que observaran el avance de trabajo de la minera porque hasta ahora ha estado en un proceso de exploración, todavía no está en el proceso de explotación. Entonces, es como el momento crucial pues para nosotros porque ya exploró, ya sabe lo que hay, ya sabe qué quiere trabajar. Entonces, si llega a la explotación, pues ahí pensamos que ya no hay como marcha atrás, ¿no? Porque van a empezar las detonaciones. Entonces, el presidente municipal de Dolores se ha manifestado a favor de las comunidades que va a estar apoyando. Sin embargo, pues como mencionaba Ixchel, no hay claridad en la información y ha sido como a cuenta gotas y pues debido a esto y a que no hay mucha información, pues se decidió llevar a cabo una marcha que fue el día 21 de julio, fue domingo, se realizó en Dolores Hidalgo y se hizo pues en torno al Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto que es el 22 de julio, como una actividad de jornada también contra la minería a Cielo Abierto, pero también para informar a la población cercana de Dolores y de los municipios de la Cuenca sobre esta actividad de la minería a Cielo Abierto. ¿Qué actividades están realizando ustedes como organizaciones en el municipio de Dolores y en los municipios aledaños para difundir información, para hacer consciente a las personas de los riesgos ecológicos que podría traer la instalación de esta empresa? Se comenzó con la marcha, el 21, y después de la marcha hubo un foro que se llamó Luchando por el presente y el futuro de la vida, en donde hubo oponentes, hubo un ingeniero que habló sobre los problemas que ha causado la minería a Cielo Abierto en San Luis, Potosí, una toxicóloga, varios ambientalistas y también personas de las organizaciones que hablaron sobre cómo se verían afectados con este proyecto. Y ahora, bueno, en ese mismo foro se habló sobre, bueno, se realizó un documento para recabar firmas y llevarlo al gobernador. Y no solamente se habló de la minería en ese documento, sino también se habló de todos los problemas que ya existen en nuestro territorio. Entonces, lo que sigue es invitarlos a la Feria Nacional de Productores y Consumidores, el 2, el 3 y el 4, que es este fin de semana, en Dolores Hidalgo, ahí en la Alameda. Vamos a tener una mesa informativa para que la gente conozca y opine sobre este megaproyecto. ¿Qué tanto buen recibimiento han tenido ustedes con las personas en Dolores Hidalgo? ¿Qué tan convencidos están de que no quieren este proyecto? ¿Cómo ha sido la socialización del tema? Pues imagínate que estábamos un poco ansiosas porque decíamos la marcha y quién va a llegar y cuántas personas van a atender la consigna de ir de blanco y cómo va a ser la jornada. Y superó totalmente nuestras expectativas. Llegó muchísimas personas. Muchas personas apoyaron tanto de Dolores Hidalgo del pueblo como de más comunidades y algunas más organizaciones también de la Cuenca de la Independencia. Entonces, ver ese apoyo y ese nivel de compromiso con el cuidado del medio ambiente y de una identidad territorial, pues la verdad es que motiva muchísimo. Y entonces te da la idea, nos da la idea de que no somos nosotros solos, ¿no? No estamos solas, sino hay muchísimas personas también intentando cuidar el medio ambiente. Oigan, por último me gustaría pedirles algunas redes sociales de contacto, cómo la gente puede saber, puede acercarse con ustedes, puede dialogar. Y entregarse también de las próximas actividades que tienen. En Facebook nos encuentran como Guardianes Cuenca de la Independencia. Pues agradecemos mucho que hayan venido a platicar con nosotros. Deseamos mucha suerte en estos proyectos de socialización del tema y vamos a estar esperando noticias suyas de los próximos eventos y sobre todo en este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos durante esta entrevista y pues los invitamos también a que estén pendientes de toda la información a través de zonafranca.mx. ¡Gracias!